La eliminatoria regional rumbo a Juegos Deportivos Nacionales 2017 arranca en tres disciplinas deportivas para este próximo fin de semana, donde el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San Carlos hace la invitación para que el público se acerque a todos los escenarios, participe y apoya a las delegaciones norteñas. Precisamente se arranca a la una de la tarde en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez en el fútbol femenino, cuando San Carlos esté recibiendo al cuadro de Guatuzo. Seguidamente a partir de las tres en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez también, pero en fútbol masculino, San Carlos recibe a la delegación de Guatuzo, en búsqueda también de los tres primeros puntos. Y se cierra a las cuatro de la tarde en el gimnasio siglo XXI, cuando la delegación de San Carlos esté recibiendo también al representativo de Guatuzo en la categoría fútbol sala masculino. En cada uno de estos escenarios, la entrada es completamente gratuita y se invita para que el público apoye a los sancarleños en esta búsqueda de clasificar a Juegos Deportivos Nacionales 2017.